Quiero presentarles en este momento qué es el Centro Social de Atención Integral. Por iniciativa de Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, que es el presidente del Consejo Superior, quería crear un proyecto donde nosotros, a partir de trabajo social, generáramos impacto en el medio. ¿Y cómo es eso? A través de actividades de proyección social y extensión universitaria. Quiere decir que nosotros somos aliados estratégicos directos de la Dirección General de Extensión Universitaria. Por tal motivo, nosotros empezamos a crear y a identificar necesidades que el medio tenía. A partir de esto, nosotros tenemos un portafolio de servicios donde hacemos consultorías, educación continua, asesorías, todo el tema de acompañamiento en procesos de formación y de satisfacción de necesidades básicas insatisfechas y también de atención a población vulnerable. Por este motivo, nosotros desde el Centro Social de Atención Integral los invitamos a todos ustedes, Comunidad Juan de Castellanos y gente externa donde nos estén viendo. Queremos invitarlos a que hagan parte, hagan parte de nuestra institución, hagan parte de nuestra familia, dándonos a conocer qué se necesita, qué tenemos que mejorar como ciudad y no solo ciudad, a nivel regional y nacional. Es una alegría para la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas presentar hoy en este evento dos proyectos que han nacido para fortalecer el programa de trabajo social, dos proyectos que permitirán a los estudiantes tener un lugar de práctica, un lugar en donde de primera mano podrán seguramente poner al servicio de las personas sus conocimientos. El primero de ellos es el Centro Social de Atención Integral, que lo dirige la profesora María Inés Mora. Ella muy juiciosamente ha venido estructurando este proyecto y pues que presenta todos los servicios y todas las actividades que este centro puede llegar a prestar. En ese momento el Centro Social de Atención Integral ya cuenta con estudiantes de práctica, ya está prestando un servicio concreto en la comunidad y ya entonces está visibilizando visibilizando y también colocando al servicio de la comunidad los conocimientos propios del trabajo social. Atendemos problemas de duelo, depresión, ansiedad, resolución de conflictos. Hablamos también de la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. En estos momentos contamos en mi cabeza como profesional de trabajo social, quien los va a atender, pero adicional el centro cuenta con un escenario de las prácticas profesionales. Es decir, contamos con una estudiante de noveno semestre, quien tiene toda la facultad para poderlos atender. En el caso de ella, atenderá los primeros semestres y yo me encuentro de cara a los niveles más altos. Adicional, manejamos unas líneas de acción que queremos también extendérselas a ustedes, porque por ser nuestra población más importante, pueden acceder a ellas a partir de ejercicios de investigación, de práctica profesional y queremos también un poco explicarles por qué escucha Mobi. Y cuando hablamos de esta palabra, es muy interesante porque hablamos de que vamos a proyectarnos a las comunidades externas. Es decir, Tunja tiene varios barrios, varias problemáticas y varias poblaciones vulnerables por atender. Como trabajadores sociales, mínimamente nos debemos a este tipo de poblaciones para poder impactar de forma positiva. Los invito entonces a que por favor asistan, me buscan. Mi nombre es Claudia Patricia Vallen Vaquero y vuelvo y repito, esto va dirigido a todos los programas de la Universidad Juan de Castellanos. Muchas gracias.